Les doy la bienvenida al Departamento del Meta, un territorio con recursos naturales muy valiosos para la región y el país. ¿Sabían que el Departamento tiene 23 áreas protegidas que ascienden al 52% del territorio y dentro de las cuales se encuentran 5 parques nacionales naturales? Además, el Meta tiene un área de manejo especial de la Macarena, AMEM, la cual conecta los biomas andino, amazónico y orinocense y representa el 41% del total del Departamento, convirtiéndolo en un recurso ambiental clave, tanto a nivel regional como nacional, debido a su riqueza natural, recurso hídrico y variedad de flora y fauna. Sin embargo, este importante patrimonio está peligrando por causa de la deforestación. Lamentablemente, este es uno de los departamentos con mayor pérdida de bosques en Colombia. Desde 2013, se han deforestado más de 200.000 hectáreas de bosque, casi un 80% del área de Bogotá. Diariamente, se tala una zona similar al tamaño de 140 canchas de fútbol. Por esto, detener la deforestación debe ser una prioridad que nos involucre a todos. Las principales causas de este flagelo son la ampliación de la frontera agrícola, el acaparamiento de tierras, los cultivos ilícitos, los incendios forestales y la ganadería extensiva. Aunque estas cifras y hechos son preocupantes, la lucha articulada contra la deforestación es una estrategia clave dentro del Plan de Desarrollo Hagamos Grande al META 2020-2023. Y por ello, se están desarrollando acciones que permitan hacer frente a esta problemática. Para contribuir a este objetivo, la Gobernación del META trabajó en el desarrollo de una aplicación para fortalecer el monitoreo y control a la deforestación en alianza con el Instituto Global para el Crecimiento Verde, GGGI, y con el apoyo del Gobierno de Noruega, la Secretaría de Ambiente del META, el IDEAM y Cormacarena. Lo mejor es que esta app ya está disponible para que las comunidades, entidades territoriales, ambientales y todas las personas interesadas puedan acceder a ella, con el fin de visualizar, recopilar, analizar información en tiempo real y reportar eventos de deforestación, incluso si no tienen cobertura de red. Utilizar la app Deforestación META es muy sencillo. Primero, deben descargarla en su celular y, una vez instalada, podrán utilizar sus diferentes funciones. Realizar reportes. Al ingresar, deben aceptar que la app acceda a su localización. Luego, deben tomar la foto del evento, seleccionar el tipo de reporte, indicar la extensión del área aproximada y hacer una descripción. Este reporte podrá ser enviado anónimamente o, si lo desean, también pueden dejar sus datos de contacto. Una vez enviada la información, será procesada por un equipo experto para determinar qué es verídica. Al ser validada, aparecerá en la sección de reportes. Si en el momento de hacer el informe no tienen conexión a Internet, este será almacenado y podrán enviarlo posteriormente, ingresando a la sección de Sincronizar reportes. Ver reportes comunitarios. En esta sección, podrán ver todos los reportes que ha enviado la comunidad y filtrarlos por municipio. Estadísticas. Aquí encontrarán las cifras de hectáreas deforestadas en los últimos 10 años en todo el departamento y por municipios. Es una herramienta muy útil que ofrece información en tiempo real, favoreciendo la toma de decisiones de manera rápida y eficiente por parte de las personas o entidades competentes, así como para analizar los cambios históricos en el territorio. Así de fácil, todos podemos contribuir a la protección y conservación de nuestros bosques, para ponerle fin al flagelo de la deforestación y plantar un mejor futuro para el meta.